La genealogía de la moral El título por supuesto se lo pedimos prestado a Nietzsche de su libro La genealogía de la moral y es porque vamos a tocar un tema semejante al de él que es el origen de nuestra moral, de nuestras concepciones del bien y el mal pero sobre todo de la concepción del bien y el mal en sí mismo. Hay que tener en cuenta algo, Nietzsche se centraba en los orígenes de la moral cristiana sobre todo partiendo de lo griego y lo romano y la aparición del cristianismo y de cómo funcionaba con las castas militares y sacerdotales y cómo evolucionaron en el tiempo y venía a dar una suerte de filogénesis de la moral y sobre todo se centraba en esta idea en la que yo no estoy muy de acuerdo en donde decía que la moral actualmente, sobre todo la moral cristiana, se establecía como un mecanismo en el que los débiles se imponían sobre los fuertes cuando originalmente la moral era una forma en que los fuertes se imponían sobre los débiles y dictaban el curso de la historia ya fuera los fuertes como casta militar, como nobleza o los fuertes como casta sacerdotal, como intelectuales, como hombres de pensamiento. Nosotros haremos un paso ligeramente distinto, nosotros nos centraremos en un término que le leía a Marcuse una vez que él hablaba de la ontogénesis y la filogénesis, nosotros nos centraremos en eso, en la ontogénesis del tema y luego abordaremos la filogénesis del tema, es decir, nos centraremos en el origen en sí mismo de la cosa como si fuera una ontología y luego tomaremos el origen del filum, del género en sí de esta cosa porque podemos decir que las formas en que la anunciaremos aquí a diferencia de Nietzsche creo yo que serían válidas para todas las religiones posibles, al menos hasta ahora las que yo conozco. El segundo disclaimer que tenemos que tomar, la segunda advertencia es que este episodio del podcast tiene un carácter profundamente especulativo aquí voy a tratar impresiones muy personales que pueden estar erradas o cambiar a la luz de nuevos descubrimientos o perspectivas que no hayamos considerado antes el objetivo principal que tengo con este episodio es hacer un ejercicio de imaginación que este ejercicio de imaginación nos ayude a contemplar o a considerar el asunto de un modo diferente y que aunque pueda resultar errado en un comienzo nos ayude a enfocar el pensamiento hacia una dirección más fiel a la realidad en cuanto sea posible una vez hechas estas acotaciones podemos entrar en materia directamente y es que vamos a iniciar con un autor que me gusta mucho que es Ortega y Gasset Ortega y Gasset tiene un libro muy famoso que es casi un bestseller o fue casi un bestseller en su momento que se llamó La rebelión de las masas en el libro, entre las muchas cosas que propone Ortega y Gasset muy interesantes menciona esta concepción de la naturaleza como lo opuesto al ser humano o dicho de otra manera, que el ser humano es opuesto a la naturaleza él decía que la naturaleza se basta a sí misma la naturaleza simplemente está allí, ella misma se mantiene, ella misma se sostiene ella no requiere de nada en cambio el ser humano, o sea, no requiere de nada que no esté en sí misma en cambio para el ser humano la civilización y la cultura es algo que debe mantenerse incluso en contra de su voluntad, o sea, la civilización no se mantiene por sí misma hay que mantenerla, hay que obligar o forzar al hombre y en este sentido hay que forzarla incluso a veces contra su propia naturaleza para mantener la civilización a flote, ella no se mantiene por sí misma es por eso que el trabajo y la dominación y la doblegación han sido elementos característicos de la civilización a lo largo de la historia lo humano para Ortega y Gasset es artificial en el sentido de que es un artificio, es producto de la técnica y del razonamiento lo humano para Ortega y Gasset es lo humano afuera, o sea, materialmente es una proyección de su dimensión interior o sea, el ser humano, y esto lo hemos escuchado muchas veces seguramente no solamente se adapta a su entorno, sino que el ser humano lo modifica el proceso en este caso es simbiótico todas las especies de alguna manera tienen un impacto sobre su medio ambiente ya eso lo podemos comprobar recientemente en muchas investigaciones sería una visión un poco decimonónica pensar que solamente el ser humano impacta sobre el medio ambiente pero lo que sí es cierto es que ninguna especie hasta ahora ha impactado o ha modificado el medio ambiente como lo ha modificado el ser humano porque la gran mayoría de las especies cuando impactan y modifican el medio ambiente establecen una relación casi simbiótica con su medio ambiente en la medida en que él lo modifica pero el medio ambiente también incide mucho sobre él pero en este caso cuando se trata del ser humano hay un desequilibrio enorme o sea, es más lo que nosotros modificamos del ambiente que lo que el ambiente modifica sobre nosotros entendiendo al ambiente en este caso como las montañas, el ecosistema, la flora, la fauna y todo este tipo de cosas la civilización y la cultura han sido más determinantes en la modificación del medio ambiente que el medio ambiente sobre nosotros salvo quizás en algún momento determinados los esquimales que tuvieron que adaptarse enormemente al modo de vida en la actualidad el ser humano culturiza la tierra y de hecho se le dice así el término la selva no es fácil de trabajar porque la selva no es una tierra culta en el sentido de que no está culturizada por el ser humano y de allí viene también el término de la agricultura que es la culturización del agro o de la tierra, de la cosecha en sí misma ahora lo que queremos aclarar este punto acerca de cómo se concibe en la tesis de Ortega y Gasset el humano frente a la naturaleza vamos a plantear ahora el siguiente vamos a tomar ese escenario vamos a llevarlo a los tiempos más primitivos bueno, primitivo no es el término correcto porque la palabra primitivo tiene una connotación que ya no es deseada en la antropología, en la ciencia social porque presupone el progreso como destino inevitable del ser humano tiene cierta carga ideológica así que vamos a hablar mejor de los tiempos primigenios u originarios de los primeros tiempos o los tiempos más antiguos del ser humano ¿cómo enfocaba el hombre en aquel momento su relación con la naturaleza circundante? las palabras más correctas para expresar esto sería el del pensamiento mágico en esa relación que el ser humano teje con su medio ambiente surge el pensamiento mágico y vamos a tomar aquí la tesis de Fraser que el pensamiento mágico es la génesis de la religión el ser humano en aquel momento antropomorfizaba no está el término, sí antropomorfizaba o daba carácter humano a todas las fuerzas que él podía percibir en la naturaleza y esta analogía la hemos escuchado muchas veces de que si caía un rayo se imaginaba que el dios de la lluvia estaba furioso o de si venía una sequía se pensaba que los dioses o las fuerzas naturales se habían molestado con ellos y por lo tanto los castigaban y esta percepción es el origen o la génesis del pensamiento mágico y más tarde del pensamiento religioso y aquí vamos a tomar la tesis de Fraser que me agrada mucho de James Fraser el de la Roma Dorada donde él decía que la religión fue la solución o la resolución que encontró el hombre a los problemas y dilemas que la magia no podía resolver o que el pensamiento mágico no podía resolver y por eso es que todas las sociedades del mundo tienen religiones o al menos todas las sociedades que nosotros conocemos hoy en día algunas religiones son muy avanzadas otras están en medio camino todavía entre la magia y la religión moderna la religión es para el hombre primitivo no es como nosotros la concebimos ahorita que concebimos la religión como ese lado espiritual de nosotros que nos permitiría atender aquello que va más allá de lo simplemente material nos permitiría atender al lado metafísico aquello que no podemos explicar mediante nuestro conocimiento empírico no para el hombre originario para el hombre primitivo primigenio la religión era algo mucho más que eso era el modo en que ellos conocían vivenciaban y experimentaban el mundo y en ese momento podemos decir como habíamos mencionado en un podcast anterior que el lenguaje de los símbolos como abstracciones y mensajes complejos inconscientes que transmitían un conocimiento se establece no existía el pensamiento racional abstracto como lo conocemos hoy en día existía un pensamiento empírico si es cierto que le permitían a los hombres desarrollar armas saber cómo cazar saber cómo establecer relaciones con las tribus enemigas pero ese pensamiento que sería la génesis del pensamiento científico como lo conocemos hoy en día no existía todavía estaba más contenido dentro de la magia del pensamiento mágico y del pensamiento religioso para las sociedades primitivas o primigenias ellos establecían ese discurso del mundo que nosotros consideramos hoy como una ciencia ese mundo ese discurso que nos explica el mundo cómo es y cómo vamos a manejarlo para ellos estaba dentro dentro de la religión y era a través de los símbolos religiosos como se transmitía el saber del mundo la forma en que la comunidad en que ellos vivían se sabía conocía y vivenciaba el mundo determinaba el modo en que tú ibas a saber el mundo y quizás los que recibieron formación religiosa recordarán que utilizábamos las metáforas de las historias de la biblia como el modo en que nosotros conocíamos el mundo como podíamos ver el mundo era una enseñanza un modo de experimentar de vivenciar y de saber el mundo entonces cada cosa que vivíamos o que podía acontecer o que podía ocurrir tenía una respuesta dentro de las parábolas bíblicas dentro de los símbolos de la ballena que se traga a Josué de los símbolos de los profetas de la oración de las distintas metáforas que constituían el discurso bíblico que era era la forma en que nosotros aprendíamos y conocíamos el mundo y esto era aún más cierto y con una identificación mucho más profunda en aquellos tiempos en el que este conocimiento no estaba separado del conocimiento empírico que nosotros que nosotros teníamos del mundo como seres como hombres de aquel tiempo en la sociedad primigenia y primitiva el individuo por otro lado no es lo fundamental es un error el individualismo o sea es un error concebirlo de esa manera el individualismo la tesis de que yo como un ser individual y Dios se comunica conmigo y la relación de mi persona con el resto de la naturaleza funciona así y soy yo con mi padre o con la naturaleza esa concepción es estrictamente moderna y moderna en el sentido más literal del término es decir es muy reciente y sale con el modernismo hacia hacia finales del siglo del siglo XVI y principios del siglo XVII allí es cuando se está gestando esta concepción individualista del ser humano en el que primero estoy yo y luego está la comunidad antes no antes incluso también en la época medieval la comunidad era primero en la gran mayoría de estas sociedades primitivas incluso en las sociedades griegas por mucho que estaba marcada esta concepción de la soledad ontológica del hombre el hombre era ante todo un cívitas un miembro de la comunidad griega de la república ok y en estas sociedades primitivas lo era aún más todavía el verdadero sujeto era la comunidad de la que tú te formabas parte era la tribu era el clan era la familia extendida ese era el auténtico sujeto y yo como individuo solamente existía como una extensión alícuota de esa comunidad total y esto era así porque nuestra supervivencia en los tiempos primigenios dependía de nuestras habilidades como grupo por encima de las habilidades individuales el ser humano individualmente era muy inteligente cierto y sabía cazar sabía construir herramientas pero ¿qué podía hacer el ser humano contra un cazador individual que está hecho para sobrevivir sólo como eran los tigres eran las leones las fieras ¿qué podía hacer el ser humano contra ellos? la fuerza del ser humano era la comunidad era el grupo era la manada y así se constituyó y se elaboró el peso de esta conciencia del grupo y si en nosotros el sentido de pertenencia al grupo es fuerte incluso hasta el punto que para forzar nuestra individualidad en un tipo de sociedad donde la individualización es necesaria como supervivencia como la sociedad actual en aquel momento era casi imposible era aún más fuerte el sentido de comunidad el sentido de pertenencia al grupo a la familia a la tribu al clan y en la religión primitiva lo mismo que en la magia la política interna de los grupos era la política de cómo manejabas a la familia de cómo manejabas la procreación la alimentación en la casa era una expresión de esa conciencia del grupo y eso se expresaba también en la religión por eso quizás el antecesor o origen de lo que luego Jung percibió como el inconsciente colectivo era esta misma conciencia del grupo que en aquel momento era mucho más fuerte porque era la supervivencia del grupo y del individuo lo que se jugaba a través de la conciencia del grupo esto supone desde luego una primera forma de alienación que era inevitable en esas primeras sociedades en donde el sujeto ontológico individual es suprimido y nos concebimos alienados y contenidos dentro del sujeto colectivo ahora anotemos esta idea de la alienación que es muy importante ok porque la vamos a tratar más adelante para engranarla con con la idea del origen o de esta genealogía de la moral vamos a tratar ahora dos temas muy importantes que son el maná y el daimón el daimón para empezar el daimón se refiere a la figura del daimón o demonio en las primeras religiones y la palabra es de origen griego pero para los griegos un daimón o un demonio no era algo necesariamente malo como se ocurre en la religión cristiana para la religión griega el daimón se refería a una fuerza natural que no era necesariamente mala era peligrosa sí lo era pero no era mala y el daimón vendría a tener un papel semejante a lo que tenía en las sociedades primitivas el tabú y bueno también lo sigue teniendo en nuestras sociedades el tabú lo que significa es que algo cuando algo se hace tabú es que algo es peligroso confronta cierto tipo conforma cierto tipo de peligro para nosotros pero y este peligro hace que debamos temerle o de tratarlo con cuidado pero no lo hace necesariamente malo y algo parecido pasaba con el daimón el daimón no era necesariamente malo podía ser malo pero también podía ser benéfico el problema estaba en que esa ambivalencia nos hacía tratarlo con cuidado y no saber cómo manejarlo por otro lado está la idea del maná que está más asociada a la magia y a la religión el maná es la energía vital de la naturaleza un ejemplo de ello es el caso del maná dado a los judíos durante la travesía por el desierto del Sinaí en profundidad ese regalo de la naturaleza es la fuerza misma de la naturaleza es su energía su ímpetu que brota brota de ella misma y que fluye fluye benéfica para todas las partes para todo el mundo para Moisés el maná fue un regalo de los dioses y así se lo consideran en la religión actualmente para la religión moderna el maná es un regalo de los dioses una dádiva de los dioses este regalo de los dioses es por supuesto una forma de antropocentrismo el maná es concedido a los hombres por los dioses y es concedido a nosotros a los hombres pero en las religiones más antiguas el maná es esa fuerza vital que fluye en todos los cuerpos que exhiben ese comportamiento prohibido y que está más allá de lo permitido de esta forma por ejemplo un caso serial los reyes los reyes son portadores de maná y por ende eso los relaciona con los dioses pero cuando ellos tienen esta carga de maná los reyes se convierten por eso en tabú por esa razón en las antiguas culturas medievales de Europa por ejemplo los reyes no podían en teoría ser matados por alguien normal solamente otro noble podría atacar a un rey o a un noble o alguien que tuviera la sangre porque la sangre el maná que fluye por su sangre no podía ser tocado sino por alguien que tuviera un maná semejante casi siempre otro rey un príncipe un heredero alguien que portara la misma sangre y la misma carga lo que observamos allí es que el maná y lo demoníaco guardan una relación en común ambos en cuanto tocan al hombre o se relacionan con él están más allá de lo que está permitido a todos los demás miembros de la comunidad a todos los demás miembros de la tribu a todos los demás miembros del clan o del reino y en virtud de esa carga que los diferencia de esa energía que ambos portan se encuentran ahora más allá de la comunidad es aquello que está inserto en ellos en la comunidad pero al mismo tiempo no lo es está más allá es humano y a la vez no lo es el rey es humano pero al mismo tiempo es algo más es el líder y el jefe de la comunidad es parte de ella pero al mismo tiempo es algo más allá de ella porque está tocado por los dioses y posee esta carga de energía diferenciadora y en esto es donde se parece a lo demoníaco porque lo demoníaco tiene cierta relación en la forma en que lo tratamos que se recuerda al maná contiene esta misma carga de peligro y esta misma carga de energía natural fuerte pero aquí viene lo que los diferencia a diferencia a diferencia de lo demoníaco el maná no es consciente el maná es una fuerza que tú portas de hecho los reyes lo llevan en la sangre la naturaleza lo llevan la energía la fuerza vital que emana de ella y crece y da grandes cosechas inesperadas por ejemplo pero lo demoníaco tiene una carga intencional lo demoníaco desea hacer daño o desea beneficiarte o desea alcanzar un objetivo egoísta o narcisista pero desea tiene la capacidad de desear es decir contiene una intención una voluntad hay una conciencia en lo demoníaco que nos permite pensar o intuir que lo demoníaco es capaz de pensarnos a nosotros que es lo que lo diferencia del maná el maná es una fuerza ciega en cambio lo demoníaco puede concebirnos el maná que está dado por los dioses es una especie de líbido indiferenciada no 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 distingue una cosa de la otra y cae en cualquier parte y así si un rey viene y tiene un hijo ilegítimo con con alguna mujer que no sea de su que no sea portadora también de sangre real el bastardo el el ilegítimo entonces tiene también ahora parte del maná y puede aspirar más tarde al trono o a la sucesión o a participar de esta comunidad que está entre el más allá y el más acá de lo permitido al resto de los miembros de la comunidad y no solamente que el caso del rey por ejemplo el rey en el ejemplo de las cortes medievales también puede ser el caso del sacerdote o del hombre bendecido para los sacrificios o puede ser el caso el caso de los magos de los hechiceros de los visionarios ambos todos ellos poseen un maná que los diferencia del resto de la comunidad pero la conciencia de ellos es humana todavía ahora saliendo del plano de la concepción ancestral del asunto la naturaleza no piensa y aquí vamos a tomar la tesis de Ortega y Gasset la naturaleza es una fuerza ciega que no puede controlar o hacer consciente sus acciones simplemente fluye es contenida o es liberada ella avanza se extiende prolifera pero no razona todo en ella ya está contenido todo lo que es puede ser o será está allí y ella simplemente lo ejecuta dentro de la concepción de la religión lo natural es aquella rueda que fue puesta a girar por Dios como el motor primigenio y que no se detiene es una especie de algoritmo ejecutándose sin saber siquiera que existe no tiene conciencia de su propia existencia esa fuerza que se ejecuta o corre en el algoritmo de la existencia del universo produce a los seres vivos y a los hombres quienes por supuesto son al menos conscientes pero sin saber siquiera la naturaleza que ha hecho o no ha hecho nada la naturaleza nos ha creado a nosotros sin saber que nos ha creado la concepción de saber el concepto de saber es propio al menos hasta ahora de los seres vivientes que son conscientes de sí mismo puede ser puede ser parte de algunos de algunos primates avanzados de algunos animales pero la concepción de saber no está presente por ejemplo en las plantas las plantas viven pero no saben que viven dentro de esa voluntad divina que ha creado que ha puesto en marcha el mundo que ha dado lugar a la hechura del mundo los hombres por otro lado nos concebimos como opuestos a la naturaleza y que debemos de paso dominarla esa concepción antropocentrista que tienen la gran mayoría de las religiones es una especie de racionalización de la modificación del entorno natural que toda especie tiene nosotros nos concebimos también como independientes de la voluntad divina en la naturaleza y somos como una especie de hito especial dentro de la hechura divina del mundo nos sentimos siempre especiales de esa manera y el caso es que no somos los únicos que somos así el otro ser la otra clase de seres que tienen esta condición semejante al hombre son los que entran dentro de lo demoníaco porque los demoníacos lo demoníaco el daimon es también independiente de la voluntad divina la única diferencia es que el daimon es no humano pero lo demoníaco los distintos daimones que pueblan el mundo que no obedecen a la voluntad divina no necesariamente se oponen a dios o a la hechura del mundo en la medida en que la maldad en la religión es comprendida como aquello que se opone a la voluntad divina aquello que busca destruir o oponerse a la obra de los dioses el daimon por su parte no busca esto sino que es una especie de ser cuya voluntad o cuyo deseo corre paralelo por decirlo así a la hechura del mundo a la voluntad de los dioses puede o no en algún momento determinado oponerse a los dioses puede en algún momento favorecerlo o puede oponerse el caso es que para los hombres la voluntad del daimon es desconocida en el sentido de que no entendemos cómo operan sus deseos cómo opera su pensamiento o su raciocinio sospechamos que piensan como nosotros pero no sabemos exactamente cómo lo hacen es decir el ser humano considera que lo demoníaco tiene una conciencia insondable para él porque es de una naturaleza diferente y puede ser ambivalente por este modo y en las religiones las religiones modernas por ejemplo el caso de la clavícula de Salomón o de algunos de algunos de algunos gnósticos y de algunas corrientes místicas lo demoníaco es esta fuerza natural que gobierna el mundo que en algún momento determinado puede ser consciente pero que puede ser dominada también por el hombre así como el hombre es capaz de dominar a otros hombres el ser humano concibió que él puede dominar también a lo demoníaco como se domina a la fuerza de la naturaleza y de hecho es una especie de paralelo entre ambos puede dominar a las fuerzas naturales que es más o menos lo mismo que dominar a las fuerzas demoníacas pero aquí viene lo interesante del asunto y es que el bien y el mal podemos verlo son entonces estrictamente humanos el bien y el mal en este caso vienen a ser una especie de expresión de la concepción del sujeto comunitario que habíamos mencionado al comienzo cuando hablamos de que la comunidad era el sujeto es la forma en que ese sujeto comunitario se percibe a sí mismo frente a otras comunidades frente al otro como se lo especifica en la filosofía en la filosofía moderna es la forma en que se ve él mismo en su relación con la otredad el bien y el mal es decir que no es lo mismo que lo bueno y lo malo que son otras cosas lo bueno y lo malo son aspectos ya prácticos de cómo debe comportarse el sujeto individualmente el ser humano individual dentro de la comunidad el bien y el mal son atributos de la conciencia es aquello que es capaz de racionalizar pero sólo aquello que razona de forma humana tal como razona un miembro de la propia comunidad pero el mal es siempre el otro nunca se encuentra dentro de la propia comunidad es algo que puede racionar y pensar pero que es el otro es más allá es algo distinto a nosotros los miembros de la comunidad los miembros de la tribu los miembros del clan en este sentido el daimon a diferencia de lo humano posee una naturaleza que es comparable a la de los semidioses razona como los hombres piensa como los hombres quizás siente como los hombres pero no es un hombre lo que es peor para las comunidades primitivas para estos primeros hombres es que el daimon tiene apariencia humana posee una apariencia una forma humana ojo esto es una apariencia en las formas de pensar en las formas de ser no en la forma física el daimon puede ser una figura una figura una especie de duendecillo o de criatura que gobierna las fuerzas la fuerza natural de un bosque por ejemplo y que desea como un ser humano tiene atracciones carnales puede seducir mujeres o puede seducir hombres puede jugar hacer pequeños trucos pequeñas maldades pequeñas malas jugarretas a los demás miembros a los demás hombres que pueden perderse dentro del bosque pero a pesar de que exhibe todos estos comportamientos que son casi humanos es no humano no es uno de nosotros es parcialmente humano o tiene forma humana casi siempre el daimon es concebido a veces como una especie de comehombres una fuerza que es capaz además de poseer y sojuzgar al hombre puede haber aquí es cuando hablamos podemos entrar ya en materia del caso de las posesiones demoníacas por ejemplo es algo que puede entendernos a nosotros pero que a la vez puede superarnos también o sea tiene la fuerza es una voluntad comparable a nosotros la magia establecía en este caso una serie de rituales y de procedimientos para lidiar con lo demoníaco y hasta aquí vamos a tratarlo a lo demoníaco de la forma en que lo concibe la religión pero que es realmente lo demoníaco ya vimos que la religión concibe la religión y la magia conciben lo demoníaco como aquello que es capaz de pensar y racionalizar como nosotros pero que al mismo tiempo es no humano es casi siempre una fuerza ciega una fuerza perdón de la naturaleza y a la que en la que el ser humano proyecta una capacidad de conciencia y una voluntad comparable a la del ser humano el daimon no necesariamente está vinculado a los dioses puede ser simplemente una fuerza de un bosque determinado de un río de un mar incluso en algunas formas de las religiones originarias del Japón cada aspecto de la existencia poseía un daimon una criatura una criatura que era su espíritu o su encarnación espiritual de aquello estaba el daimon o el demonio del paraguas el demonio de las ranas el demonio de la lluvia el demonio del rocío eran estas encarnaciones espirituales de fenómenos o de aspectos de la vida material inmediata para la hechicería para la magia para la brujería cuando hablábamos y para la religión cuando hablábamos de las posesiones demoníacas las concebían como una suerte de fuerza de la naturaleza como un alivio un impulso natural muy fuerte que tomaba conciencia y era capaz de dominar al ser humano y establecía una serie de procedimientos para deshacerse del daimon o doblegarlo o dominarlo entonces realmente es una forma y aquí viene nuestra tesis central podemos decir que el daimon es la proyección de lo humano es una proyección más de lo humano sobre las fuerzas de la naturaleza y ahora vamos a lanzar esa era nuestra tesis ahora vamos a lanzar una hipótesis que es con la que quiero cerrar el podcast el episodio de hoy este cuarto episodio ¿cómo relacionamos esta idea del bien y el mal con la idea del daimon? si el mal es solamente aquello que es ajeno a nosotros ajeno a la voluntad divina y que la voluntad de Dios de alguna manera se corresponde con la voluntad del sujeto de la comunidad a la que pertenecemos la voluntad de Dios la hechura del mundo corresponde a la voluntad de la tribu a la voluntad del clan cuando hacemos esta distinción no de lo bueno y de lo malo sino del bien en sí mismo y del mal en sí mismo cuando los personificamos establecemos una alienación del daimon una alienación de lo demoníaco porque originariamente lo demoníaco eran fuerzas de la naturaleza en la que nosotros estábamos insertos y que en algún momento determinado eran capaces de sobreponerse a nuestra conciencia a nuestra a nuestra individualidad y nos poseían de alguna manera nos alienaban y nos enajenaban del grupo de la de la comunidad nos enajenaban de la del clan o de la tribu y era el acto de la posesión demoníaca en sí el demonio del río o el demonio del bosque o algún demonio de algún aspecto determinado de nuestra existencia de nuestra existencia tribal nos poseía y nos enajenaba de la conciencia del grupo nos alienaba del sujeto comunitario pero cuando procedemos a la creación del bien y el mal procedemos nosotros a alienar a lo demoníaco es decir si el daimon es peligroso pero no es ni bueno ni malo por ser un algo distinto ser un otro distinto a nosotros y al mismo tiempo es comparable con nosotros simplemente es insondable es incomprensible en su totalidad la concepción del bien y el mal como aquello que sigue y ejecuta la voluntad de lo divino y que recordemos lo divino es siempre la voluntad de la tribu la tribu con la que yo comulgo el mal es ahora lo que se opone a esa voluntad es en realidad entonces el mal una forma esta división del bien y el mal una forma de alienación de esas fuerzas naturales que corren también por nosotros es una alienación del daimon y esa alienación esa ruptura recae directamente sobre el sujeto mismo de la comunidad sobre el sujeto de la comunidad que es el que concibe el daimon que es el que concibe el que proyecta sobre su comunidad sobre su existencia sobre su su entorno natural estas personificaciones simbólicas de las fuerzas el daimon el demonio del río el demonio del bosque el demonio del el demonio de la líbido de la atracción son proyecciones son simbolismos que ilustran que transmiten un conocimiento del mundo y así debemos contemplar ciertos ritos o ciertas enseñanzas ciertas culturas cierto conocimiento que nos permiten a nosotros dominar y doblegar esas fuerzas naturales que personificamos en este caso como demonios en cuanto los alienamos en cuanto hacemos esa ruptura rompemos esa conciencia nuestra propia esa esa ese conocimiento ese saber esa subjetividad se rompe y así como la fisión del átomo libera una cantidad enorme de energía en la física nuclear esa ruptura alienante que hacemos sobre la sobre el daimon sobre el símbolo del daimon genera una gran y profunda tensión en nosotros como sujetos como individuos que incide sobre nuestra emocionalidad y produce este fluyo de energías y fuerzas socializables en el individuo que fortalecen los vínculos con la que tenemos con la comunidad y allí es cuando podemos decir que la religión moderna a través de esta concepción esta génesis de nueva de la moral produce una gran cantidad de energía que es producto de la alienación y que utiliza para nuestro sojuzgamiento y nuestra cohesión con el grupo ojo esto no es una forma de decir en todo caso que es malo por decirlo así o que es poco beneficioso que es perjudicial es la forma en que al producir esta ruptura esa alienación esa tensión hay que resolver el ser humano debe resolver esa tensión porque no puede andar con esa tensión de forma permanente y la resolución de esa tensión se produce en el sujeto comunitario y en una identificación aún más profunda con nuestra religión y con nuestros nuevos símbolos religiosos y así tenemos por ejemplo las procesiones que se daban en la edad media de los sacerdotes mendicantes y de aquellos que se que se flagelaban y que andaban y que andaban flagelándose en plena procesión o pagando promesas que consistían en purgas de dolor que eran de alguna manera una forma de expiar y de explotar de dejar fluir de liberar de resolver la tensión que produce esa alienación con esas fuerzas naturales que son realmente fuerzas humanas que pertenecen a nosotros esta es la idea central con la que quería cerrar este episodio del podcast que espero realmente les haya parecido interesante cualquier cosa por favor de verdad comentenme me gustaría discutir o comentar comentar esta idea pueden escribirme al mail o a través de las redes sociales espero que pasen un buen día una buena tarde una buena noche y espero vernos próximamente en otro episodio hasta luego de las redes sociales de las redes sociales Gracias por ver el video.